Siento me mal cuando no me tratan por normalidades Siento me mal cuando me tratan diferente Siento me mal cuando me excluen Siento me mal cuando no son comprendidos Siento me mal cuando me tratan diferente por como son Siento me mal cuando me invitamos a decir Siento me mal cuando me ignoran a mi especial forma de ser Siento me mal cuando no entende ninguna familia presenta La única solución de una mala actitud Yo me truco por una escuela inclusiva para todos y todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!